Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R. Agradecería, me confirmarais, por favor, que me escucháis correctamente, veis mi pantalla principal. Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, un lunes más. Echaremos un vistazo y analizaremos un poquito lo que nos depara más o menos la semana. Ok, empezaremos viendo la semana pasada. Bueno, hubo dos eventos. Uno en concreto, ya os daríais cuenta. El Banco Central de Japón ha decidido imprimir más dinero, expandir su base monetaria. Y, lógicamente, esto ha llevado a la gran depreciación de los cruces, o sea, del yen y, por tanto, a la apreciación de todos los cruces contra el yen. Sabéis que el yen, todas las monedas van primero a la moneda y después el yen, euro yen, libra yen, dólar yen, etc. Ok, si echamos un vistazo a los Forex Index, aquí lo veis, la línea azul, pintada en azul, es el índice que engloba todos los cruces con el yen, el índice Japán. De acuerdo, y como veis, la devaluación es muy grande. La semana pasada habíamos planteado una operación con el New Zealand, de acuerdo, a la devaluación del New Zealand y habíamos vendido todos los cruces contra el New Zealand, incluido el New Zealand yen. Bien, si echamos un vistazo, vamos a poner la semana pasada, si os parece, hasta el 31 a la noche. Tenemos aquí los fuertes y débiles, por supuesto, con una devaluación muy grande. Tenemos el yen, por respecto de los débiles. Y tenemos en la parte fuerte, tenemos dólar, tenemos Aussie. Sorpresa quizá por el Aussie. La libra, si os fijáis, analizamos varias veces todo lo que ha salido de aquí. Aquí no ha entrado en la libra, pero digamos que entre la libra y algo más se podría explicar esta devaluación. O sea que quizá la libra esta semana pueda estar. Luego miramos un poco el calendario y si vemos más o menos los retornos, por supuesto, aquí vemos todos los cruces contra el yen, euro más fuerte que el yen, dólar más fuerte que el yen, fraco suizo más fuerte que el yen, libra más fuerte que el yen, etc. Nosotros planteamos la devaluación de todos los cruces contra el yen, etc. Porque al cierre de la semana tenemos el gran problema del yen y luego tenemos, digamos, euro y franco suizo, razonablemente manejables, dólar en ganancias, libre en ganancias, o sin ganancias y canadiense en ganancias. Lógicamente aquí, con la operación que planteamos la semana pasada, esta semana supongo que más o menos la cerraré y le haremos un post-mortem y mostraré más o menos una de las maneras de gestionar la posición compleja que habíamos metido al mercado. Si recordáis, era vender todos los New Zealand contra el resto de las maneras. Pero claro, tenemos una devaluación del yen y ha habido que gestionarla por esta parte y por las demás. Mostraremos más o menos el recorrido, una de las maneras de gestionar una situación contra este tipo. Basta recordar o recalcar que para tener ahora mismo cobertura contra algún cruce del yen, solo es posible hacerlo con otro cruce del yen. Es decir, si yo voy vendido de New Zealand o de otra cualquiera, ante una devaluación del yen de este tipo, de ampliar al doble la masa monetaria, de cambiar, meter en renta variable a comprar el fondo de pensiones más grande del mundo, queda por definir, eso está claro ahora a principios de diciembre, el tema de la elevación de las tasas, de los impuestos, que digamos perfilará un poquito el recorrido del siguiente año, pero lógicamente solo es posible cubrir un cruce contra el yen con otro contra el yen. No es que el yen esté mal situado, ¿de acuerdo? Esto digamos un punto medio no está ni en la parte alta de las divisas más fuertes. Quitando el yen, digamos que está más o menos en la parte intermedia. Y si lo ampliamos hasta el día de hoy, octubre, noviembre, 5 a las 3. Vale, pues veis que está también situado en la parte baja, quitando el yen, de tal manera que la operación de devaluación del New Zealand, lógicamente aplicándole una cobertura contra el yen con otra contra el yen, pues está razonablemente gestionado. ¿Ok? Es muy difícil cubrir un menos 3,8 con el resto de los demás, 1,6, tal, tal. Se puede llegar a cubrir, pero es siempre mejor anular el yen, ¿ok? Es decir, tenemos New Zealand yen, compramos otra con el yen y dejamos el cruce. No tiene, digamos, muchas más vueltas que esa parte. Bien, esta semana tenemos, bueno, gobernador canadiense hoy y mañana tenemos Banco Central del Aussie. Fijaros en el Aussie, la situación que tenemos en el Aussie. Ah, por cierto, no sé si recibisteis los emails de la actualización SS Spread, Forex Index, ¿de acuerdo? Creo que los he mandado un par de listas de correo. Si hay alguno que no haya recibido la actualización, por favor, que me mande un correo a, aprovecho ya, nuestra página web www.grupoempresarialr.com, que me mande un correo a grupoempresarialr.com y le envío el link. En principio creo que no se me quedó ninguno atrás. Así ya podéis disponer de estas dos cositas, el tema de los Forex Index, el tema también de las equivalencias, que es, fijaros, aquí no se ve muy bien, pero fijaros, si, digamos, analizamos un cable, una libra dólar, fijaros, un, dos, tres, cuatro, fijaros, la libra dólar a través del Yen, como destaca muy grandemente. ¿Ok? También en el tema del New Zealand, ¿de acuerdo? También tenemos ahí un par de listas más y también el tema de deuda, bueno, que ya venía aproximadamente atrás, ¿de acuerdo? Este es una expansión, ¿ok? No es, os la voy, voy a, no sé, contra el CAD, por ejemplo, vale. Aquí uno puede tener la tentación, ¿vale?, de vender la línea azul y comprar la línea negra, ¿ok? Esto no es una operación tipo 1, ¿ok? Bueno, podría haber varios niveles, no. Vale, esto es una expansión, es decir, lo que sea, ¿ok? Sí, de acuerdo, habrá un momento en que la línea azul y la línea negra, efectivamente, se empiecen a juntarse, se empiecen a juntarse, se toquen, incluso va a estar la línea azul por debajo de la negra. Pero no es una operativa tipo 1, sino que esta es una operativa tipo 2, ¿ok? Esto es una expansión, ¿ok? Recordar que lo que tratamos de buscar es estar en menos tiempo en mercado para, digamos, sacar la operación y meter otra, ¿ok? Esperaríamos, pues, que estamos alrededor del 30, 30, esperaríamos, pues, alrededor del 17, 18, aproximadamente por aquí, si nos... De acuerdo, para entrar, tipo 2, ¿ok? Vale. Este tipo de, nunca me caso de repetirlo, este tipo de, digamos, expansiones no son aptas para entrar ahora mismo, ¿de acuerdo? De acuerdo, pueden durar bastante tiempo. Todo dependiendo, tenemos aún un mes por delante para el tema de impuestos, se decidirán alrededor del 8 de diciembre y ahí, pues, digamos, seguirá o, por el contrario, parará, ¿no? De acuerdo, más o menos en la perspectiva que se tiene con respecto a alguien. El otro tema, no menos importante, es el flanco suizo, ¿de acuerdo? Hace, no sé, ya cerca de dos meses habíamos analizado y habíamos propuesto o, digamos, remarcado el tema del riesgo, el altísimo riesgo que tenía el de 1-CHF, ¿de acuerdo? El UR, bueno, voy a ponerlo aquí. Abre, dos vencimientos nos debe llegar. Vale. Habíamos visto que después, que es una moneda de intervenida, tiene un suelo de 1,20 aproximadamente. Vamos a darle más para atrás. Bueno, alrededor de aquí estamos aproximadamente, vale, alrededor de 1,20,500. En 1,20 el Banco Nacional de Suiza remarcará, pero hay un gran problema de si no defiende el suelo o si no, digamos, de valor de su manera, comprando otras, hay varias, digamos, estrategias. La tabla de órdenes debajo del 1,20 había unas poquitas, pero, digamos, hay un hueco tan grande que puede caer tranquilamente unos 2,000 pips para abajo, ¿ok? Sin, digamos, encontrar compradores y ese era un poco el riesgo de deshacerse de las posiciones del EUR-CHF, ¿ok? Para un lado o para el otro. Igual, la apertura entre el SBIF y el ASC pasa de tener lo que tenga, los puntos que tenga, hasta ser tan grande, pues, que pueda meter en riesgos totalmente inconsiderables. Hace ya también, cosa de un mes, algunos brokers habían ampliado el margen de garantía para este cruce, EUR-CHF, y esta última semana, la mayor parte de ellos han ampliado los márgenes de garantía, es decir, los han multiplicado por 4. Si una posición requería una garantía de 100 euros, esa misma posición, esta semana, requiere una garantía de 400. ¿Ok? No solo con el EUR-CHF, sino con todos los cruces del CHF. ¿Ok? Sabéis cómo son los suizos, tendréis hablado ahí del tema de los referéndums, qué hacen y tal. Bueno, pues, especula con que se va a votar que el Banco Nacional de Suiza tiene que tener un mínimo de un 20% de reservas de oro, ¿ok? Y si eso se ha aprobado, se vota 31, si no recuerdo mal, del mes de noviembre, si eso se ha aprobado, quiere decir que el Banco Nacional de Suiza tiene que comprar oro, ¿sabéis qué oro se está evaluando? Inmediatamente va a tener varios años para cumplir ese mínimo de un 20%, va a tener que comprar oro hasta que las reservas de Suiza, del Banco Nacional, en oro, correspondan con un 20% del total de las reservas. Esto puede hacerlo. O bien, lógicamente, vendiendo otras monedas y comprar oro, o bien imprimiendo dinero. O bien, lógicamente, solo lo mismo que ha ocurrido, lo hemos visto aquí con el tema del referéndum de Scotland, el referéndum del referéndum escocés, trae muchísima volatilidad a los mercados. Esa volatilidad puede ser aprovechada, ¿sabéis que hay varios agentes que le tienen ganas al franco suizo? Para, o al menos, intentar, digamos, doblegar el suelo que tiene. ¿Ok? Sería un tema de, digamos, beneficios contra costes. Costes contra beneficios. Por lo que, prácticamente, cuatriplicando el margen necesario para operar un cruce con el CHF, teniendo riesgo de hueco en tabla de órdenes con el euro franco suizo, prácticamente las opciones son nulas de momento, con un riesgo más o menos manejable de operar estos cruces. Por lo tanto, cruces con el CHF y, digamos, deshaciendos de ellos, ya por el margen, ya prácticamente no compensa operar ese tipo de cruces y, lógicamente, va a traer volatilidad a todos los cruces con el franco suizo. ¿Ok? Muy bien. Esta semana habíamos visto que teníamos Aussie, aparte de otras muchas más cosas. Tenemos, nuestro amigo New Zealand, tenemos también mañana subasta de precios de, fijaros, la caída, digamos, se ha parado de momento. ¿Ok? Recordamos que está alto en todas las previsiones en New Zealand. Y puede ser una buena oportunidad junto con el Aussie, ¿ok? Aussie New Zealand. Tenemos también más de yen y alguna cosita más, digamos, de las demás que pueden traer volatilidad. Y Libra, ¿ok? Libra. Jueves, ya contra final de la semana, Banco de Inglaterra, Euro y alguna cosita más. Aussie también viernes contra lunes. Y si echamos un vistazo a los Forex Index, vemos esta foto, ¿ok? Esta foto es de mes de noviembre, mes de octubre, perdón, y lo que va del día de hoy. Básicamente tenemos un dólar fuerte. Si os pongo el gráfico desde más atrás, junio, igual tarda bastante. La gran apreciación del dólar que se había parado, se ha vuelto a apreciar o, digamos, la apreciación realmente se ha parado. Eso no quiere decir que se devalúe o se aprecie o, digamos, de una manera. ¿Ok? Hay que mirar, aquí tenemos hasta aquí la apreciación que sufrió todo el dólar. Aquí ha tenido, ¿vale? Lógicamente, con la salida de yenes ha apreciado un poco, pero, digamos, no sabemos aún si se va a volver a apreciar o no. ¿Ok? Se ha parado de momento. No quiere decir que se deprecie ni se aprecie. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Bien, yen, depreciado. No hay más por dónde contar. Y fijaros en la libra. ¿Ok? Gran parte de la explicación del yen, lo que ha salido de aquí, ha entrado en la libra. Podríamos decir que también ha entrado en el dólar y los demás, digamos, que son pequeños ajustes. Entonces, New Zealand, CHF, lo hemos manejado. Tema de Aussie. ¿Ok? Esta semana tenemos algo interesante con el tema del Aussie. Y tema de la libra. ¿Ok? Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo por aquí, que quizá lo veo mejor. Vamos a echar un vistazo por aquí, que quizá lo veo mejor. Vamos a echar un vistazo por aquí. Aquí lo tenéis. Tenemos dos muy parecidos. Llevamos distintos, digamos, tiempos, como lo tenemos visto. Dos muy, digamos, relativamente fuertes, adelantados. Uno, dos. Y luego tenemos, CHF, descartamos totalmente, operativas. Tenemos canadiense, Aussie y euro. Si lo vemos por partes, digamos que tenemos tres, uno desfasado, tres raros, digamos, con el New Zealand y con el euro. ¿Ok? Y luego tenemos Aussie, CHF, que lo descartamos, canadiense y el cambio directo en la parte de abajo. ¿Ok? Bien, podríamos intentar, si esto con el Aussie, seguimos, Libra dólar, vale, dólar fuerte, Libra dólar, lógicamente no tan apreciada como Libra Yen, pero podemos mirar Libra Aussie. Ok, o Libra CAD, o Libra Nusilla. Libra, Aussie. Vamos a mirar primero por la parte de la Libra. De momento no tenemos prácticamente, fijaros, a ver si le doy un poco de cancha. Ah, faltaría un... de momento no tenemos nada, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos... marzo, abril. A ver si podemos... en qué zona estamos. A ver si me carga. Vale, podríamos tener, digamos aquí, una cierta oportunidad si no se nos adelanta demasiado, ¿de acuerdo? Mañana igual... complicado, complicado meter aquí en la parte. Veamos con el CAD. Bien, también, gran parte... Veamos con el Nusilla. Ok, también, gran parte... Prácticamente, deducimos una entrada en la Libra. Ok, lo confirmamos con la Libra. Por una parte. Y ahora tendríamos que identificar las salidas. Ok, lógicamente lo tenemos con el YEN. Una. Pero podríamos buscar... un Aussie. Ok. Recordad que el Aussie... es bastante duda, o un New Zealand. con los datos de la subasta, de los lácteos. Ok, podemos... digamos establecer... una especie de calendario, ¿no? Martes, bueno, hoy a la noche, canadiense. Libra fuerte contra un canadiense débil, si se debilita el canadiense. Una buena. Sí, el Banco de Australia sigue insistiendo en que la moneda está muy apreciada, el Aussie está muy apreciado, que puede dejar a entrever de, bueno, aparte de, por supuesto, mantener los tipos, cómo están, alargar las previsiones que tenía de subirlos e incluso, digamos, tomar alguna carta, no digo vendiendo, como hizo New Zealand, pero también sería una buena oportunidad aquí, ¿ok? Libra fuerte, Aussie débil, ¿ok? Por supuesto, Libra fuerte, New Zealand débil, ¿ok? Puede ser también una muy buena, digamos, oportunidad, ¿ok? Quizá la Libra, ya hemos comentado, a veces, los datos de la Libra vienen si no me equivoco, el jueves, ¿ok? No se espera, por supuesto, subida de tipos de la Libra, pero, si recordáis, es una de las primeras que va a subir tipos, ¿ok? El trimestre del año que viene. Habría que estar más o menos pendientes un poco, ¿ok? Así que esta semana también viene una semana movidita, la volatilidad, ya veis, que ha aumentado bastante y eso nos puede dar relativamente oportunidades, bien, para, desde ahora hasta, digamos, la noticia o después, digamos, podemos operarlas en dos partes, ¿ok? Y la, el lunes que viene hacemos un post-mortem de la operativa del New Zealand y vemos un poco las posibilidades que tenemos de cubrir, como hicimos, las otras posibilidades que hay y demás. Y aquí, en vez de plantear la operativa a la devaluación de una moneda, podemos fijar una y, digamos, elegir o operar en distintos tiempos contra el Aussie, contra el New Zealand, ¿ok? haciendo varias operaciones en la semana, ¿ok? Aunque parten básicamente de un conjunto que podríamos identificar como la entrada, una entrada en Libra, ¿ok? Y luego ir buscándole un poco las contrapartes de la salida, ¿ok? Bien, hay un par de preguntillas, veamos, podemos mirar un poco Aussie-Yen, Cat-Yen, Aussie-CHF, Cat-CHF. Olvidaros de Aussie, olvidaros de los cruces del CHF, ¿de acuerdo? De momento no tienen, con la subida de los margen y demás, prácticamente no interesa. Digamos que el Aussie-Canadiense está en una situación complicada, ¿ok? Canadiense hoy y Aussie mañana, ¿ok? Probablemente ahí decidamos bastante, fijaros el Aussie está en la parte de arriba, ¿ok? Bueno, no es que esté parte de arriba, parte de arriba, pero digamos que está, no está de los débiles, ¿vale? Por decirlo de esa manera. ¿Ok? O sea que de momento las coberturas con el CHF intentar, digamos, cerrarlas. Tenéis hasta el 31, pero bueno, la volatilidad, como veis, complicado con el CHF, ¿de acuerdo? cuando los brokers suben los márgenes, ya algún broker subió los márgenes ya de mes, mes y algo contra el euro CHF, pero la semana pasada la mayoría de ellos para este evento y para los demás lo han subido, ¿ok? y por lo tanto las operaciones con el CHF al menos hasta después del tema del referéndum y que vuelvan a poner los márgenes como los tenían, pues podremos volver a contemplar ese tipo de cruces, ¿ok? Bueno, y por esta semana las operativas las dejamos ahí un poco razonadas por dónde pueden ir y la semana que viene pues veremos un poco más, ¿ok? Mañana empezaremos tema de entrenamiento, ¿vale? nos meteremos, echaremos algunos ciclos de webinarios dándole vueltas a la toma de decisiones, a cómo ampliar nuestra capacidad de análisis y todas esas cosas, linkar cosas que fuimos viendo por digamos salteadas un poco pues las vamos a unir y a trabajar un poco sobre, ¿ok? Nada más por hoy, mañana más, gracias a todos por vuestra atención y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!